En el hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar permanecen 13 integrantes de una familia recicladora de origen colombo-venezolano que resultaron intoxicados luego de consumir una torta que le obsequiaron cuando transitaban sobre la avenida Simón Bolívar. Bueno, nosotros estábamos reciclando y el niño mío de 15 años llegó con la torta. Y bueno, yo llegué y la recibí y la coloqué en la carreta que estábamos reciclando. Entonces, de ahí nos fuimos para la casa y como a las 7 y 20 de la noche yo repartí la torta. Y entonces, pero él comenzó primero, el niño de 15 años comenzó primero. Yo empecé a agarrar la atención, comenzamos a darle ajo con sal y nada. Después el otro niño que tiene 13, después vino la niña que tiene 17 años y ahí la otra niña de 9. Yo me vine con ellos adelante en un taxi con cuatro. Sí, le brincaba el cuerpo, mareo fuerte y decían que veían cosas. Entonces, el corazón le aceleraba así fuerte y yo me asusté todo. Yo dije, no, yo me alisto y los llevo al médico y me vine para acá. ¿Cómo fue el traslado de ellos hacia acá, al hospital? Bueno, yo me vine adelante con la niña de 9 años y de 15, mientras que ahí, y paré un taxi, mientras que el yerno mío traía a la niña. Entonces, yo me vine en un taxi hasta acá, hasta la urgencia. ¿Cuándo usted llega acá, el yerno suyo también presenta síntomas? Pero ya cuando trajo el segundo viaje, me dijo que se sentía mal en la moto. Me dio que se sentía mal y que ahí comenzó a vomitar. Y el otro hijo mío también comenzó a vomitar y el marido mío también vomitar. ¿Qué les han dicho los médicos a todas las comas y les acaba el saludo de ellos? Bueno, me dicen que está bien y eso, pero yo quiero saber qué es lo que tenía la torta y eso, no sé nada. No sé nada de eso. ¿Tienen conocimiento de quién le regala esta torta? Nada, no sabemos. ¿Por dónde iban ustedes cuando recibieron la torta? Bueno, él apareció con ella. Él dice que fue para la vida de Simón Bolivia, pero no sé dónde sería, en qué parte. ¿Una vez ustedes reciben la torta, hacia dónde se trasladan? ¿Dónde viven ustedes? El 9 de marzo. ¿Viven toditos? Sí, todas. En ese instante llegó la hija mía, que tiene 17 años, y yo le di un pedazo de tortita a ella. Ella llegó a la casa y le dio al esposo. Fue cuando ocurrió todo. ¿Usted por qué no resultó intoxicada? Porque yo guardé para las dos nietas mías, los otros dos niños pequeños y para mí, y yo no comí porque no había café. Entonces, como mi mamá siempre tiene la costumbre de guardarnos un poquito de café, entonces yo por eso no me comí la mía. Entonces, yo guardé todo para el otro día. Entonces, me dijeron aquí que tenía que traer la parte de la torta que yo guardé. Entonces, el marido mío los trajo y yo se la entregué a la policía. Hasta el momento, ¿cuántas personas del miembro de su familia están intoxicadas? ¿Quiénes son sus hijos, su mamá? Bueno, acá hay siete. Está el hijo mío mayor, está mi marido, mi yerno, la hija mía y está mi mamá. ¿Cuánto tiene su mamá? Mi mamá tiene 58 años. Aparte del pudín, ¿qué otras cosas también les dieron? Bueno, nos habían dado una bolsa de esas donde vienen lácteos, cosas enlatadas, pero se veían nuevas y todo eso. Pero yo digo que tenía que ser la torta porque eso fue lo último que yo comencé a repartir. ¿Estos productos de los lácteos que usted menciona con el pudín se los reglaron las mismas personas? No, no. No, fue diferente. ¿Qué dijo su hijo? ¿Quién le regaló esta torta? Dicen que estas personas iban a bordo de un vehículo y le reglaron el pudín. Sí, lo regalaron. Él me dice, mamá, y me regalaron esto y ya, pero no sé más nada. Porque él no dijo más nada, fue lo único que dijo. Y yo, ay, bueno, está bien. Y fue cuando me la entregó la recibí y la colocaría en la carreta. De ahí no sé más nada. ¿Ustedes se dedican a qué para poder sobrevivir? ¿Viven en el 9 de marzo? ¿A qué se dedican para sobrevivir y de dónde son ustedes? Bueno, nosotros vinimos allá de Venezuela. Y algunos son colombianos. Mi mamá es colombiana, mi esposa. Y yo, pero me identifico con documentos de Venezuela. Entonces no he podido sacar los documentos de aquí. Bueno, entonces, así como yo... ¿Reciclan toda la noche salen a reciclar? No, muy poco. Yo casi no. Yo ayer fue que le dije, bueno, muchachos, vamos a acompañar al flaco y a José. Vamos a reciclar con ellos porque nomás salen ellos dos. Nomás ellos dos a reciclar. Más nada. Entre los afectados hay siete menores de edad y cinco adultos. Efectivamente, entre 12 y 1 de la mañana se presentaron cinco adultos y siete niños a la urgencia de nuestro hospital Rosario Pumarejo. Los niños tienen edades entre 5 y 15 años. Presentaron síntomas de náuseas, vómitos, dolores abdominales, sialorrea. Algunos de estos implicados tenían midriasis. Afortunadamente fueron atendidos de manera oportuna por nuestro equipo de gestión clínica. Esta mañana nos informan tanto el grupo de pediatras como de internistas que atendieron a esta familia que están fuera de peligro. Y bueno, afortunadamente sin consecuencias graves para esta familia que al parecer es una familia de origen humilde. Doctor, en el caso de pronto que los pacientes no llegaran a tiempo, ¿qué le hubiese ocurrido? No, pues imagínate que estamos hablando de niños entre 11 y 15 años. Principalmente estos jovencitos hubieran sido los más implicados. También los adultos mayores. Creo que la abuelita tiene 59, 60 años. Pues estos son los grupos más susceptibles cuando se presentan este hecho de envenenamientos, de posibles envenenamientos o intoxicaciones alimentarias con la deshidratación y todo lo que puede causar estas toxinas dentro del cuerpo, ¿no? Entonces, obviamente desde los síntomas graves hasta consecuencias profundas, sobre todo en los adultos mayores si tienen otras comorbilidades o los niños si hay deshidrataciones severas. ¿Una vez cuándo se podrá tener los resultados del alimento que creo que están analizando también? Bueno, yo pienso que aquí lo más importante es que estos seres humanos, los niños y los adultos están fuera de peligro. Eso es lo más importante. ¿Cuándo podremos obtener resultados? Pues usted sabe que de todas maneras aquí interviene también el departamento del CESAR a través de la secretaría y su oficina de epidemiología y laboratorio también. Entonces, depende de los recursos tecnológicos con que contemos. Ojalá, pues, se determine, ¿no? Aunque vuelvo y repito, lo más importante es que el grupo humano está en buenas condiciones y la verdad es que decirle a todos los televidentes que muchos casos de intoxicaciones o envenenamientos o probables casos de estos pues no se determina el agente etiológico. Aquí tenemos el pudín que los trajo el familiar. Hay una clínica también. Llama la atención la sialorrea y la amidriasis que son signos que se producen en aquellas personas que han comido sustancias como la famosa brundanga, ¿no? Entonces, ojo con eso. Es también muy importante que la ciudadanía esté informada y tenga precaución al recibir alimentos que es obsequiado por personas desconocidas. Más en esta familia que tengo entendido son familias con necesidades básicas insatisfechas altas. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.